la mañana del martes 11 de octubre el poder judicial ordenó la detención preliminar de segundo alejandro sánchez sánchez quien hasta el momento no ha podido ser hallado el último jueves 13 desde la clandestinidad el dueño de la casa de zarratea emitió un comunicado mediante sus redes sociales indicando que no se iba a entregar a las autoridades porque se dice ser libre de toda culpa no obstante hace poco se develó la información que desde la misma fecha en que se ordenó su detención según el registro nacional de identificación y estado civil sánchez sánchez figuraba como fallecido ante esa situación desde el congreso ya están exigiendo la presencia en el palacio legislativo de carmen velarde jefa del reniec y a jorge lópez ministro de salud para que puedan aclarar todo lo ocurrido el sindicato de trabajadores del registro nacional de identificación y estado civil y el congresista eduardo malaga exige la renuncia de velarde por su citado con segundo alejandro sánchez ante ello el medio informativo infobae consultó con arturo medrano coordinador de la maestría en gestión pública de la universidad autónoma del perú si es que a raíz del registro de sánchez sánchez como persona fallecida en reniec la titular de dicha entidad debería presentar su carta de renuncia al cargo también el especialista indicó que no se podían señalar culpables ante esa situación debido a que si bien hay una alta probabilidad de que tanto el minsa como el reniec tengan responsabilidades en cuanto a la configuración de sánchez sánchez y demás personas como fallecidas lo idóneo será que se desarrolle una investigación en la que se pueda determinar a quienes se le atribuye ese presunto ilícito y bajo qué circunstancias al respecto el ministerio de salud precisó que la emisión de dichas actas son netamente responsabilidad del reniec y que es precisamente esta entidad la cual está encargada del mantenimiento administración y la responsable de velar por la seguridad del sinadef del mismo modo desde el minsa lamentaron que carmen velarde haya suspendido el registro virtual de las actas de defusión cabe mencionar que la jefa del reniec descartó que la ministra y vicepresidenta dina boluarte tenga alguna injerencia dentro de la entidad que está a su cargo pero de todas formas instó a las entidades a que realicen las indagaciones que se consideren pertinentes esto fue lo que informaron suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente de las noticias más relevantes del perú